Música Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a jugar a Hellrot VR Es un juego arcade que mezcla motos y zombies en un mundo apocalíptico Deberemos acabar los circuitos antes de que termine el temporizador Y acabar con el mayor número de zombies ya que con eso conseguiremos mejoras La locomoción del juego está genial y la verdad es que cuesta muy poco hacerse con ella Voy a dejar oculta una que hay del juego en el gameplay Para encontrarla sabéis que los juegos de Steam cuando ponéis una llave Lleva letras, guión, letras, guión, letras Pues yo pondré tres grupos de letras y las tenéis que unir El primero que lo haga pues se lleva el premio Y ya no me enrollo más así que... ¡Vamos dentro! Pues bien, me siento en mi pedazo de moto Que la verdad es que se ve tremenda Mola muchísimo ¡Bah! ¡Cómo mola tío! Bueno, vamos a empezar Voy a poner iniciar Etapa 2 No, voy a poner la etapa 1 para que también la veáis Y vamos a ir a iniciar Vale, pues esto ya empieza Vamos a ver Pistola en mano, ¿vale? Para movernos Con negativo izquierdo le damos al gas Y para girar la moto es Con el cuerpo La verdad es que mola bastante este movimiento, ¿eh? Y bueno, el objetivo es llegar al punto de control Antes de que se acabe el tiempo que ahora saldrá aquí, ¿vale? Y también lo suyo es conseguir matar los zombies Porque nos dan puntos Y esos puntos los utilizaremos para Mejorar el personaje, la moto y las armas Así que vamos a Si podemos Toma, bicho Aquí está el tiempo 1 minuto 9 Venga, hay que desmelerar a todos Bichos Mira, aquí ya nos encontramos otra arma Durut, durut Pero aquí hay cámara lenta Toma Oh, no ha podido Uy, que he hecho que le he hecho, que le he hecho, que le he hecho Que huepa Como ha jugado Arcade La verdad es que ha molado un montón, ¿eh? Esto podría ser un juego de recreativa ¿Eh? Cógelo, cógelo Mira la hora que me he puesto delante de la moto ¡A por los zombies! ¡Ruah! ¡Toma, bicho! ¡Corre, corre, corre! ¡A por ello! ¡Venga, bicho! Aquí ya pillamos Este revólver Aún es más tocho Venga, venga, venga Estos de aquí es mejor cargárnoslos Si no Estos de aquí están delante nuestro y nos funden Es mejor perder un poco de tiempo Que si no Salen unos bichos, tío Vale He perdido un poco de tiempo Pero es que lo prefiero ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Buah! Me parece que ya no llego Pero es que Me dan miedito esos bichos ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chocado, chocado! ¡Corre, corre! ¡Veintisiete segundos! ¡Veintiséis! Venga, que llego, que llego No puedo llegar No veo un pijo Pero voy a llegar Veintis segundos Y además quitarlo De la parte de adelante El triturador Venga, que llego, que llego Que llego Ya está He llegado, he llegado, he llegado He llegado ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wah! ¡Espectáculo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Va, que te pincho, moruno! A veces no puedes pillar No sé qué Pasa que a ganas los pillo Pero ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uepa! ¡Ey! Ahí va Un escopetón este ¡Mira! Si os gustan los juegos Arcade Este juego Os va a molar mucho ¡Oh! ¡Uy! Empezaba que iba a petar Bueno, aquí llegamos A una especie Como de fin de nivel ¿Vale? Que se me cara la moto Moto esta Y aquí empiezan a salir Bichos A punta para Vaya Así que hay que esperarlos Venga Ahí ¡Venga, cabezones! Cabezones ¡Venga, bichos! Mira, ahí hay más Venga, venga Tira Mira el tío como viene Hey, tira para allá Venga, vas, más Pensaba que vienen por aquí Venga, va, que me echen los que sean ¡Ah! ¡Ah, la tía! ¡Me estaba escopiando! Me iban a mirar encima Venga ¿Más o qué? Ahí hay más Explota, explota ¡Boom! ¡Boom! Vale, pues pasada He quedado en 95 Con 17.480 puntos Vale, vamos al garaje Vale, ya estoy en el garaje Iría a la etapa 2, ¿vale? Ahora mirad esto de aquí, ¿veis? Pone motocicleta Le doy Y aquí puedo yo subirle la... Le puedo subir... Tenemos el 23.000 Pues le puedo subir la velocidad A ver si la subo La aceleración He subido mal Pero bueno, da igual Era para que lo vierais, ¿vale? Bueno, esto también tienes para... Para lo que es las... Las armas A subir la... ¿Ves? Lo subo un poco Y también para el jugador Que es para los puntos de vida Y toda la leche esa, ¿vale? Ahora me quedo sin puntos Venga, vamos a hacer la etapa 2 ¿Vale? Así... Venga, y ya no hago más Pues nada Aquí seguimos Pues venga Vámonos ¡Ueh! La bajada ¡Bum! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga, bicho! ¡Hala! ¡Qué burro! ¡No he petado yo mismo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga, venga, venga Ya me llego, ¿eh? ¡Buah! Es que... Tiene lo suyo esto, ¿eh? Me la he estampado ¡Venga! ¡Ah, bichos! O sea que peto el barril Y exploto yo Pero si no... Vale, va ¡Ey, ey! No hago nada, ¿eh? Vamos, 31 segundos Ya no llego ni de coña Ah, pues mira, aquí Sí que llego ¡Buah! Recortada Esas flipas, bichos ¡Eeeh! ¡Corre, corre! Venga, más balas Venga, más balas ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Venga, venga Ahí está, ahí está el desmembrador Que me mola a mí de la moto ¡Ahora qué, bichos! ¡Ahora qué! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Plota, plota! ¡Ah! ¡Joder! Me han fulido, tío No me lo puedo creer Pero si también me quedaba tiempo, ¿no? Pues nada Aquí más o menos ya he visto el juego Tampoco lo voy a hacer mucho más largo Porque son 10 etapas Eh... Poco a poco le van metiendo más Eh... Ahora creo que solo hay 5 4 o 5 Y bueno, como arcade La verdad es que es un juego bastante entrenido, ¿eh? Es fácil de jugar Cualquiera que lo pruebe primero Es fácil de jugar No se va a marear Porque está sentado Y bueno Como también tiene ranking Pues... Se pueden hacer unos piques con... En casa y tal, ¿vale? Gráficamente Pues me parece que está... Bien Yo lo veo bien Gráficamente lo veo... Lo veo guapo El tema de la moto ¿Cómo se mueve? Pues también me gusta bastante el movimiento La verdad es que está bastante bien De moda Está guay, está guay Y ya está ¿Qué más deciros? Si es que ya lo habéis visto, ¿no? Pues nada Que si os ha gustado el vídeo Pues... Le deis a like Os suscribáis al canal Y como siempre digo ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!